Estamos en contacto con Roberto Jurado, broker de seguros, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por su presencia. ¿Nos escucha, Roberto? ¿Cómo estás, Jimmy? Muy buenos días. Perfecto, gracias. A ver, hay mucha inquietud por parte de asegurados que tienen sus casas, sus vehículos cubiertos con algún seguro y les llama la atención estas noticias que han circulado en el sentido de cuando se trata de un conflicto interno, cuando estamos hablando de un tema bélico, terrorismo, etcétera. De pronto, en algunas situaciones, sus bienes no van a tener cobertura. Es bueno aclarar si hay o no cobertura y en qué casos. Bueno, primero que nada, les agradezco muchísimo por esta entrevista y realmente esto provocó un video que yo puse porque alguien salió a decir que no había cobertura, efectivamente. Y a veces, lamentablemente, los seguros son mal vistos y todo el mundo dice no pagan. Y un poquito salí a defender nuestra profesión y nuestro trabajo porque realmente no es así. O sea, hay que estar bien informado y esta fue una mala interpretación. Y dependiendo del tema de vehículos, bienes, o sea, ahí son los que se llaman los ramos. Hay el ramo de vehículos, hay el ramo de incendio, robo. Y específicamente en la parte de incendio y robo, las pólizas tienen una cláusula de terrorismo. Si esa cláusula se contrató porque tiene un costo, si esa cláusula se contrató con anticipación, pues esos bienes tienen cobertura en caso de terrorismo. Ya en la parte de vehículos, efectivamente, el terrorismo está descartado, excluido. Pero más allá de eso, hablaban de que las pólizas de seguros quedaban inactivas o no iban a cubrir nada porque estábamos en un estado de guerra, cosa que tampoco es así. Porque de acuerdo al decreto 110, se hablaba de un conflicto armado interno, ¿ok? No se hablaba de una guerra con un país extranjero o una guerra civil o una serie de cosas. Entonces, había también una muy mala interpretación. Entonces, siempre, pues como digo una vez más, yo salí simplemente a decir, ¿sabes qué? O sea, espérate los pronunciamientos de las compañías de seguros, porque ya nos pasó también en la pandemia, cuando en las pólizas de seguros de médicos también dice que las pandemias no son cubiertas. Sin embargo, salieron las compañías de seguros a decir, ¿sabes qué? Tranquilidad, vamos a cubrir. Es decir, cómo ocurrió, ¿no? Ya después, posteriormente, pues salió la súper de bancos, salieron algunas compañías, ¿no? A decirse es que vamos a, si se va a cubrir, no pasa nada. Tranquilidad, obviamente, se va a revisar caso a caso, porque cada caso es diferente. Cada caso es diferente. Roberto, a ver, una precisión, ¿no? No sé si escuché mal, pero dijiste que en el tema de terrorismo eso no lo cubre en los seguros, ¿verdad? ¿En vehículos? En vehículos. A eso iba. Por ejemplo, resulta que usted, que yo tengo mi vehículo aparcado al pie de un centro comercial, qué sé yo, le ponen una bomba, los terroristas ahora son llamados terroristas, ahí no tengo cobertura. Porque los delincuentes, los delincuentes, la delincuencia organizada, los GDOs, hoy son considerados terroristas. ¿Qué hace la compañía de seguros ahí? Bueno, justamente por eso se hizo esa aclaración, ¿no? Y efectivamente había que demostrar que esa persona o ese evento era un evento de terrorismo y no un evento de vandalismo. Eso previo, ¿no? A declaraciones, estamos hablando, esto es lo que, en el transcurso del día, porque ya después salieron a identificar que cualquier acto, ¿ok? De cualquier acto de violencia en este sentido, pues no iba a tener cobertura. Entonces, si efectivamente le quemaban el vehículo, se lo tomaba ya como un acto de terrorismo y no como un acto de vandalismo. Sin embargo, si yo hubiese estado rodando con mi vehículo y chocaba, no tiene nada que ver con el tema del terrorismo y yo iba a tener cobertura. ¿Ok? Pero una vez más, diferente decir, no, no te van a cubrir nada, no saques tu vehículo. O sea, lo que cual está bien, hay que precautelarlo viernes, ¿no? Pero también a dar una información incompleta. No desinformar, sino que dieron una información incompleta, ¿no? Y cada caso, una vez más, hay que ir analizando, porque es lo que hacen finalmente los departamentos de siniestros. Claro, ahora, otro. Yo siempre, como abogado del diablo, esta persona iba a su trabajo y resulta que, no sé, pues le disparan al vehículo, casi que lo inutilizan al vehículo. Eso es un acto de terrorismo, pero también tiene que analizarlo la compañía de seguros. Ciertamente. Ciertamente. No se lo puede de entrada venir a decir, no, ya es terrorismo. Y, obviamente, por eso entramos también nosotros, los brókeres. Y por eso es importante, ¿no? De alguna manera, que ya tenemos tiempo en esto. Yo tengo años trabajando en esta parte de aquí, ¿ok? Nuestra, esto, el tema de los seguros no es perfecto, sin duda alguna. Definitivamente no lo es. Entonces, cada caso, así como cada caso se va a analizar o se va a revisar, también cada caso es peleable de alguna manera, ¿ok? En seguro se dice que lo que tú no puedes mostrar tienes que pagar, ¿sí? Y también se dice que si pagas mal, paga dos veces, ¿ok? Entonces, resulta que efectivamente hubo un disparo y le cayó un disparo al vehículo, ¿ok? Tendrías que demostrar que realmente es un tema de terrorismo, ¿sí? O en ese momento, porque obviamente todo el mundo quiere pescar a Río Revuelto, como ocurrió, pues, en las tardes de Guayaquil, donde empezaron a haber saqueos en el centro. Entonces, puede ser que a lo mejor una fue una bala de algún asalto, no un daño colateral. O sea, hay que ser, hay que estar en análisis, hay que revisar los casos. Lo que una vez más, insisto, y no está bien, es que salgamos a hablar, a dar información incompleta, ¿no? O a decir cosas que tal vez no son de, como ellos dicen. Claro. A esa parte de ahí. Lo que pasa es lo siguiente, antes le paso a Yagomar y a Noris. Entonces, en este momento, los delincuentes han sido calificados o clasificados como terroristas. Ya no, no sé, pues, ahora habría que, a ver, tendría que ser, no sé, la policía, yo qué sé quién, hacer un análisis a ver quién es un delincuente común y quién es alguien perteneciente a un GDO y es considerado terrorista. Va a estar complicado el tema de las coberturas. Ya, a ver, clarísimo. Y por eso, este, si, si yo mañana voy a tener un choque, un robo parcial, que significa que me rompieron la ventana para llevárseme la radio o el cerebro del vehículo, esos casos van a tener cobertura, o sea, ¿no? Este, total, no pasa nada. Si te llegan a quemar el carro, te disparan, bueno, ese caso se revisará, ¿sí? Lo repito, no es que no se va a cubrir, no, no es así. Roberto, buenos días, Marisa Rayabe le saluda. Yo solo quiero hacer una pregunta. En el caso de que suceda algo en horas de estado de excepción, ¿se cubre o no se cubre? Por ejemplo, alguien rompió la ley, salió en medio toque de queda, once y veinte de la noche, y tiene un accidente, un choque o lo que sea, ¿lo cubren o no? Ya, también, este, bueno, habíamos hablado que justamente en el toque de queda ya estás infringiendo la ley. Sin embargo, va a haber personas como las que trabajan en aeropuertos, hospitales, ¿no? Que obviamente, pues, su horario les permite o tienen que rodar sobre esa parte de ahí. Y la consulta que justamente hice ayer con estos casos, porque tengo casos, tengo clientes que tienen grúas, tengo clientes que trabajan en el aeropuerto, tengo clientes que trabajan en el hospital, la compañía de seguro me dijo, no pasa nada, los vamos a cubrir porque ellos tienen una justificación para estar rodando. Ok. Roberto, buen día, ¿cómo está? Omar Javier le saluda. Roberto, ahorita acabas de hablar sobre el tema de bienes materiales. Te pregunto ahora por los seguros de vida. Resulto herido, acabamos de ver lamentablemente un padre de familia que iba a recoger a su hijo y recibió un balazo y era músico. ¿Qué pasa con estos temas? También cubre, yo sé que puede sonar muy extremo, pero igual es válida la pregunta. ¿Salgo herido? ¿Me parten la cabeza? No sé, en una trifulca me golpean. ¿Puedo solicitar el reembolso a las aseguradoras? La súper de compañías mandó un comunicado justamente indicando que las coberturas van a quedar realmente intactas. En ese sentido, el señor lamentablemente, ¿qué pena? Fue un daño colateral, ¿no? Y no, si es que tenía un seguro de vida, la compañía de seguros, o al menos la súper de bancos, estaba garantizando aparentemente el pago de eso. Si es que existía el seguro de vida, no tengo idea si es que lo tenía o no. Pero sí, una vez más, y ellos hablan también en el tema de la súper de bancos, que si infliges la ley de acuerdo a las condiciones, si resulta que el disparado, el asesinado, era parte de este grupo, bueno, obviamente pierde la cobertura, definitivamente, ¿no? Y de hecho, pues, hay que, como digo una vez más, hay muchos casos y son específicos. Las mismas pólizas de vida, por ejemplo, no aseguran políticos, no aseguran policías, no aseguran, pues, a mí mismo que soy bombero, ¿no? O sea, dependiendo de forma individual, tal vez en grupos ya es otra cosa, ¿ok? Pero, este, en este caso, lamentablemente el señor, pues, que si hubiese tenido que ir, la oportunidad de poderse implementar una clínica, iba a tener la cobertura, y la compañía de seguros le iba a cubrir los datos. Roberto, y para cerrar, y es algo que están comentando aquí la gente, mira, yo sé que tu mundo laboral es el mundo de los seguros, pero la gente dice, ya, ok, vamos a pelear con la aseguradora, ¿cuánto tiempo me tomaría eso, comprobar todo lo que tú me estás diciendo? Y, ¿hay posibilidad alguna vez de ganarle a alguna aseguradora? Porque eso es como quererle ganar al casino a veces, ¿no? A ver, eso yo, este, bueno, ¿cuántas veces tú dices, cuántas veces has escuchado que la gente dice, uy, la campaña de seguros me pagó? Jamás. Pero no porque no te pagan, sino que cuando tú tienes un evento negativo, ¿no? Se multiplica y se lo comunicas a 10 veces contra cuando tienes un evento positivo que posiblemente se lo hicieras a 3, ¿ok? Y este de aquí, como yo digo también a mis clientes, esto no deja de ser un negocio, pero hacer un negocio tiene que ser negocio para todos, tiene que favorecer a la compañía de seguros, tiene que favorecer al cliente, ¿ok? Y esa es la parte un poquito en la que peleamos. Como te digo una vez más, esto no es perfecto, ¿sí? Y me ha pasado que, ay, me negaron el reclamo médico. A ver, vamos otra vez, y vamos otra vez. Y a ver, ¿pero qué? ¿Por qué me lo niegas? Pero ese es nuestro trabajo justamente, y por eso les recomiendo siempre a los clientes que contraten a través de un broker. Les cuesta exactamente lo mismo. Contratar con los compañeros de seguros, contratar a través de un broker, y ese trabajo lo hacemos nosotros, y que conocemos, pues no, ciertos detalles. No voy a hablar de la letra chiquita, porque no existe letra chiquita. De acuerdo a la ley de defensa del consumidor, la letra tiene que ser, Times New Roman número 12, ¿ok? Pero por un argot le decimos la letra chiquita, ¿ok? Pero es nuestro trabajo pelear, ¿ok? Que el cliente pues tenga la cobertura, por supuesto. Que si definitivamente ha incumplido en cierto tipo de cosas, bueno, pues entonces la negativa podría estar correcta. Como por ejemplo, manejar con estado etílico o cosas así, ¿no? Este, pero como les repito, no es perfecto, definitivamente, y nada lo es. Pero cada caso se analizará. Nosotros estamos para darle el servicio al cliente, porque quien nosotros ganamos es por el cliente, ¿no? Sí, por la compañía de seguros. Entonces trabajamos con algunas compañías de seguros y realmente nos debemos a esa persona, ¿ok? Que ha contratado una póliza. Y finalmente la cultura de seguro va ganando un poquito más de terreno, gracias a Dios, bien en favor nuestro. Y por eso, pues una vez más, agradezco realmente esta entrevista y por eso salí con un video a defender un poquito nuestro trabajo. Y les repito, no es perfecto, hay mucho por hacer, pero no es que tampoco hay que satanizar, ¿no? Este, a los seguros. De hecho, pues, en cualquier parte del mundo, pues la mitad de lo que se gana se gasta en seguros, ¿ok? Gracias a Roberto Jurado Broker de Seguros, que ha estado con nosotros aquí en Un Café con JJ. ¡Gracias!